Che, 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 che Mira a ver si me escuchas ahora Te escucho clarita, escúchame tú a mí Todo lo que yo hago, lo hago por ti Yo no sé por qué tú me tratas así Yo te doy todo lo que no tengo No hace mal que herir mi sentimiento Viene y te va, viene y te va Viene, viene, viene y te va Mi casa es tu casa Mi casa, mi casa Mi pecho es tu almohada Deja la amenaza, tráete ese vinito Se me olvida todo este rojo Mi casa es tu casa Mi pecho es tu almohada Deja la amenaza, tráete ese vinito Y seguimos en este rojo Tú y yo llevamos mucho tiempo en esta vaina Tiri, jala, tiri, jala Pura pala Tú y yo puede que tengamos que decir adiós Con cuentas, con cuentas, con cuentas claras Dímelo, dímelo No te vayas, baby, no te vayas No, no, no te vayas Baby, no te vayas Yo, 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 yo No te vayas No, no Mi casa es tu casa Mi casa es mi casa Mi pecho es tu almohada Deja la amenaza, tráete ese vinito Se me olvida todo este rojo Mi casa es tu casa Mi casa es mi casa Mi pecho es tu almohada Deja la amenaza, tráete ese vinito Y seguimos en este rojo I want a girl that's a natural Que lo bonita Frica, anda rechiza We could do it at my place At tu casa Just say the word Dale, mamacita You a certified keeper Loving those light brown eyes And all your features When I'm with you I turn all my bones off I can make you a believer Esto siempre me pasa Me enamora los oídos y me atrasa Alalalalalala Alalalalalala Mi casa es tu casa Mi casa es mi casa Mi pecho es tu almohada Deja la amenaza, tráete ese vinito Se me olvida todo este rojo Mi casa es tu casa Mi pecho es tu almohada Deja la amenaza, tráete ese vinito Mi seguimos en este rojo